El Festival Interscolar de Villancico se vivió con masiva afluencia de coterráneos y visitantes. El pasado viernes 14 de diciembre en el Parque Central desde las 18 horas. La creatividad, inspirada en el nacimiento del niño Jesús, fue el elemento primordial en la presentación de los pequeños. Personajes como Pastores, José, María con un niño en brazos, los Reyes Magos, fueron puestos en escena. El programa inició con el saludo de la primera autoridad municipal, Janet Guerrero Luzuriaga, quien subrayó que el objetivo principal de este evento es la integración y el compartir. Es un honor para nosotros, el gran municipal, poder hacer este tipo de eventos que tiene como objetivo la integración. Realmente vivir esta época navideña, esta época que nos invita a la paz, al amor, al perdón. Quiero hacer público nuestro sincero agradecimiento a todos los directores, rectores de los establecimientos del Cartón Catamayo, a los padres de familia, por haber acogido este llamado. Desearles a cada uno de ustedes una feliz Navidad y un venturoso año 2019. La licenciada Susana Elizalde, directora distrital de Educación, mediante mensaje navideño, auguró felices fiestas. El mensaje navideño no está afuera en las casas comerciales, está en el corazón y en la esencia de cada ser humano. Que Jesús reine en sus corazones, que todas las luces, los mensajes, los peces, las palabras, no sea otra cosa que recordar que el día de Jesús fue una oportunidad para el encuentro fraterno en toda la humanidad. Feliz Navidad y un venturoso año 2019. Trece instituciones educativas participaron de este festival. Las autoridades e invitados especiales entregaron certificados y refrigerios a todos los participantes, cuyos coros estaban conformados entre 15 y 30 estudiantes con acompañamiento musical o pista. CINERÉN, 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 FUÉN CÁMENO DE BIEN Música Música Venga usted, ángel, él santo Niño, ángel, öngel, öngel Niño, ángel, öngel, öngel La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días